Y vamos a continuar con Miley, amigos. A diferencia del sátrapa de la Moncloa, del marxista que tenemos aquí metido y que está acabando con el Estado de Derecho en España, que ha metido 22 ministerios, ya para este caso, para ir metiendo enchufados, podría haber metido ya 200 ministerios o 300, esto no es lo mismo, el caso es gastar dinero de los demás, de lo que los roban a los demás. Pero Miley no es Sánchez y tendrá solo 8 ministerios y cerrará el Banco Central para acabar con la inflación. Vamos a ver el siguiente vídeo. ¡Fuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Pues ahí tenemos, amigos, es que es cierto, ministerios de Estado directamente, lo que no se puede es hacer como hacen aquí en España, una tipa, ministerio de infancia, ministerio de recoger las moñigas del campo, eso es lo que están haciendo los comunistas, para meter ahí una manada de enchufados, enchufados, luego chiringuitos, chiringuitos, y luego el país se va a la ruina. Pero mucha gente compara a Milley con Vox, y lo cierto es que Milley está bastante lejos de lo que es Vox, pues es un partido conservador, mientras que Milley es un partido, representa un partido ultraliberal, por eso incluso se habla de que es libertario, ¿no? Vamos a leerle la siguiente noticia, dice, no se parece a Vox el económico, el plan de Milley para alcanzar a España en una década. Dice, lo que propone Milley es una fuerte apertura de la economía, con aumento de las exportaciones y de las importaciones, esto es, la eliminación de esas remoras de sectores públicos ineficientes, pero no para cambiarlo, desde luego, por la nacionalización o la autarquía, como Vox, afirma el economista jefe de Tresis, cogestor de fondo Adriza, y asesor de la Fundación Rafael de Pino, Daniel Lacalle, y compañero de aquí de Distrito Televisión, que añade que el partido de Abascal ha estado retirando de la primera fila a los perfiles más liberales en favor de los más estatistas. Lo único en lo que se parece es la bajada de impuestos a Vox, algo que es importante en el programa de Milley, pero no lo único, ni lo más relevante, ya que lo que busca, sobre todo, es desastascar la economía, suprimir el tipo cambiario para parar el déficit comercial y crear superávit, eliminar el déficit fiscal y dolarizar, etc. Su programa es libertario, mientras que el de Vox se parece a la derecha estatista europea, incluye la calle. Tiene puntos en común con Vox, como su posición a la izquierda, y especialmente a la izquierda iberoamericana, del foro de San Pablo, pero Milley es un liberal libertario, mientras que Vox nunca se ha defendido así, y entronca más bien con el nacionalismo. Esgrime, por su parte, el doctor de la economía, Juan Rayo, defensor también de la Escuela Austriaca del Liberalismo Económico, que el presidente electo de Argentina ha traído de vuelta a escena a Argentina. Milley nos lleva a la libertad, y esas son, digamos, las grandes diferencias que tiene con el partido de Santiago Abascal. Señor Solaeche, muy rápido, porque tengo una persona. Lógicamente, el Estado tiene que ser pequeño, tiene grandes diferencias, como hemos visto con Vox. Vox es un partido conservador, Milley es un partido ultraliberal, pero, sin embargo, los medios de comunicación de la izquierda, a todos los que no piensan igual que ellos, lo meten en el mismo saco. Exactamente, es su discurso. Es decir, le llaman ultraderechista a Milley cuando no tiene absolutamente nada de ultraderechista. Es más, yo creo que si en Europa estuviera encardinado, estaría dentro del grupo liberal. En cuanto al tema de las reservas, ¿te acuerdas que en un programa tuyo hablamos de la dificultad que tiene para exportar, porque tienen que pagar en dólares? Entonces, obviamente, es complicado, si están trabados todos los dólares de la reserva, los 21.000 millones de dólares, acuérdate que tuvieron que hacer un pago, 2.500 millones de dólares, que el FMI le consintió a masa aplazarlo, porque eran las elecciones paso, y ahora ha tenido que pagar 2.500 millones de dólares. No pueden exportar, porque las exportaciones se hacen en dólares. Ese es el gran problema que tiene Argentina. y ahora, como lo hacen,